Hoy tendremos la oportunidad de conocer la parte humana de un congresista representante por tumbes conocido como Ñuco Amerino, aquí en Conociéndote. Estudié en tumbes, en un colegio religioso, el Colegio Santa María de la Frontera. A toda mi primaria, la secundaria en el Colegio Inmaculada Concepción, fue el primer año que se hacían los colegios mixtos. Nosotros nos matriculamos en el Colegio Nacional de Triunfo, que es un colegio emblemático. Pero nos trasladaron por razones de las conductas del colegio que venía. Se hizo una separación. Algunos hombres nos mandaban Inmaculada, otros del Colegio de Triunfo. Terminé ahí, pues ya por el año 78. Luego ingresé a la Universidad Nacional de Tumbes. Tuve la oportunidad de poder estar en Tumbes, dedicarme a la agricultura, a la ganadería y al comercio. En ese espacio de tiempo, pude conocer a mi esposa desde el colegio. Fuimos siete años enamorados. Luego nos casamos. Tenemos una familia hermosamente constituida. Tres hijas mujeres. La mayor, Elba Yacalín. La segunda, Sandra Lizbeth. Y la tercera, María Teresa. Ya Sandra Lizbeth se nos quedó por Estados Unidos allá hace aproximadamente cinco años. Ella tiene un bebito que se llama Joao Manuel. En términos generales, este año nuevo nos hemos ido a pasar todos en familia. Porque el seno familiar es la parte fundamental que te da la fortaleza frente, digamos, a los problemas que tiene el Parlamento Nacional. Que a veces no son propiamente del congresista, sino del propio concepto que tiene la población de los congresistas de la República. Nosotros estamos programando un proyecto de Conociendo el Congreso, que lo vamos a iniciar a partir del próximo mes, donde vamos a ir a hacer forum en las universidades públicas, en los institutos tecnológicos, en los institutos pedagógicos. Y vamos a premiar a los alumnos que más sobresalgan en esos foros, para que en cada mes traer por lo menos cuatro o seis estudiantes de estas instituciones, a que vengan a hacer un recorrido al Parlamento Nacional, a que vean dónde se debaten las leyes, a que puedan tener acceso a todas las líneas, digamos, de internet que tiene el Congreso de Información. Y que ellos sean los que trasladen a los demás jóvenes que no tienen la posibilidad de venir, para que esa juventud esté preparada. Conociendo el Congreso de Información Fue socio mi abuelo del Coliseo de Dalles, y era socio mi padre. Y de ahí mi padre fue comprando las acciones, y él se hizo dueño del Coliseo de Dalles. Y luego, por situaciones de la vida que son así, el Coliseo lo hipotecó al banco, y estaba por perder el Coliseo, y yo tuve acceso a comprar el Coliseo de Dalles. Fui a adquirir el Coliseo, y hoy día soy dueño del Coliseo de Dalles. Soy aficionado, desde acompañarlo a mi abuelo, cuando estaba vivo, al Coliseo yo lo acompañaba. Luego a mi padre, cuando ya tenía mayoría de edad. Y íbamos a diversos campeonatos, íbamos a Ecuador, a jugar a Colombia, hemos venido a jugar a Lima, en todo el Perú. La afición gallística es una afición que creo que tiene una tradición, así como las corridas de toros. Y lógicamente en ese marco, este Coliseo nosotros lo mantenemos, lo conservamos, y ahí nos encontramos con todos los amigos galleros. Dicen que el gallero es más que el caballero, porque el gallero apuesta, y siempre dice, va a la apuesta, no caza la plata, sin embargo, si quiere, le tiene que pagar. Y cuando no paga, lo suspenden y lo sacan, y queda suspendido un mes, dos meses, tres meses. Entonces es una afición donde cultivamos los mejores amigos. El presidente León Férez Cordero de Ecuador era gallero, y con él estuvimos en varias reuniones. Y no solamente él, Raúl Castro ha llegado a jugar gallos a este Coliseo, y Fidel Castro también ha llegado a acompañarlo. Raúl Castro es gallero. Entonces en la vida del gallero, encuentran los mejores amigos. Tanto del lado de mi padre como de mi madre, ellos también han tenido su familia constituida. Mi padre con sus padres eran seis hermanos, tres hombres, tres mujeres, y mi madre con sus padres de ella, eran once hermanos. Y siempre la familia Merino por parte de mi papá, y la familia de Lama por parte de mi mamá. Son familias muy conocidas en Tumbes, que han venido de la zona de Casitas, que es una zona del campo. Las dos familias, tanto los Merinos como los de Lama, pero somos por ancestros de esta zona. Y tenemos familia ecuatoriana también de parte de Lama. Somos seis hermanos, cinco hombres y una mujer. Pobre mi hermana, porque ya sabes cómo nos tocaba cuidarla a todos. ¿El oso será con su hermana o no? O sea, recontra celoso. ¿Y con sus hijas es celoso o no? Bueno, más bien con mis hijas no tanto, porque mis hijas, ¿para qué? Mi esposa les ha dado una buena formación, son bien conservadoras, como podemos decir, ¿no? Mi hija, inclusive, de 25 años, todavía la mamá la tiene en línea. Y es una hija que cuando expresa sus cosas, que tiene que decir, las expresa. Y cuando sabe que ha cometido un error, lo admite. Igual son mis otras hijas. Yo he estado en la universidad hasta el séptimo ciclo. Simplemente no concluí, porque asumí compromisos mayores. Pero me dediqué a la agricultura, a la ganadería y al comercio. Y estoy satisfecho porque he tenido éxito en mi vida en ese marco de ese trabajo de honestidad. Para ganarla la hemos sudado, la hemos trabajado, la hemos ganado y también la hemos perdido cuando nos ha tocado en los fenómenos naturales, por ejemplo. Tengo a mi hermana, que es arquitecta, que es directora del Ministerio de Vivienda en Piura. Que está ya ahí aproximadamente 4 o 5 años. Igual tengo a mi hermano, que es médico, que está trabajando en Tumbes. Él es nombrado ahí. Él ha sido presidente del CONADIS. Y tengo mi otro hermano, que también se dedica a la agricultura, a la ganadería. Mi hermano, el mayor, al comercio. Y otro hermano que tengo, que es ingeniero agrónomo. Él está en Piura, tiene su constructora y tiene su propia empresa. O sea, en términos generales, tenemos una familia que la formación que nos ha dado, nos mantenemos siempre unidos. Él era bien tranquilo, sobre todo, nunca me dio que hacer, no era como otros inquietos. Él siempre ha sido muy tranquilo. Le gustaba el estudio, bien estudioso, sobre todo. Y siempre acompañaba en media, que ya estaba, acompañaba a su padre a los gallos. A su abuelo también lo llevaba todos los domingos y los días que habían jugadas de gallos. O sea, que el único... ¿Qué hace esa afición por la... Por su papá, porque lo acompañaba a todo sitio. Entonces a él le gustó mucho. El único gallero que ha salido ha sido él. Él es un hombre muy caritativo, muy bueno y que tiene que tener recompensa de Dios. Porque acá la gente, a veces, nadie es profeta en su tierra. Porque siempre la gente, a veces tiene que hablar, pero no es así. ¿Para qué? Él es bien serio en todo, bien responsable y sobre todo bien católico.